¡Muy buenas a todos de youtube! Aquí el hiperacunco vendan y pues bueno mis queridos recolectores, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión por fin y después de mucho tiempo traemos la review y un unboxing de el DeLorean de Playmobil. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Así es mis queridos recolectores, ya tenía bastantes ganas de traerles este video, también vi que me lo estaban pidiendo y pues bueno, es una pieza espectacular, tengo miedo de saber si tiene completo o no, porque la verdad no pesa mucho la carga, pero bueno, pues vamos a ver qué nos sorprende de esta cosa y pues ¡acompáñenme! Y bueno mis queridos recolectores, ya estamos aquí, observen nada más qué espectacular se ve el empaque, miren nada más, ahí tenemos al Dr. Emmer, aquí tenemos a Martin y aquí tenemos al buen Einstein, observen nada más espectacular y bueno, antes de pasar a abrirlo quiero pues comentar algunas características, miren aquí tenemos pues una pequeña información, un spoiler, donde podemos apreciar que se pueden girar las llantitas, la verdad es que eso está espectacular, evidentemente pues en este vehículo trataron de meter pues lo que se vio en las tres películas de Volver al Futuro, obviamente pues al ser un solo carro pues no pudieron ponerle ciertas cosas que traen los otros, pero bueno, se intentó, la verdad es que está espectacular, evidentemente esto es para niños, no es para, vamos a decirlo una exhibición un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, ya para esas cosas pues ya tenemos autos a escala de distintas pues marcas y compañías y todo eso, entonces bueno, para que lo tengan en cuenta mis queridos recolectores, porque seguramente van a ver que le va a faltar alguna cosa, va a tener otras cosas que no y pues bueno, entonces era lo que quería explicarles, vale? por si ustedes pensaban que esto iba a ser una obra de arte calcada, pues no, pero si está espectacular, así que bueno, vamos a girarlo por esta parte de atrás pues tiene como pueden apreciar que le podemos poner aquí el plutonio, es lo que les comentaba, ya que como saben el carro que vuela pues no ocupa ya esto, ya es el Mr. Fusion y bueno, eso lo obtienen ya hasta después, aquí como pueden ver también tenemos donde iría el gancho, ok? para teletransportarse y eso, tiene luces, vale? y la verdad es que está súper bonito, miren el tablero, espectacular, aquí tenemos otra pequeña vista, no? hacia adentro y como pues adicional aquí tenemos otros personajes que siguen siendo el mismo Marty y el dog, pero con distintos outfits y pues bueno, aquí otro pequeño dato curioso, tenemos las fechas que son utilizadas en la película, así que eso está bastante brutal mis queridos recolectores, así que por aquí abajo pues tenemos algunos accesorios con los que cuentan este empaque en específico, aquí tenemos el carro, que espero que venga el carro porque les digo es que no pesa y me pone muy nervioso, pero bueno, a este lado pues tenemos ahí a nuestro queridísimo Marty y al dog, bastante bien, y bueno, ahora sí que sí, la verdad es que no he visto bien esta caja, se abre así, se siente, no tiene pues como tal el yurex, así que seguramente esto lo vamos a pasar rápido, y bueno mis queridos recolectores como pudieron ver, pues ahí está, se abre tal que así la caja, ok, tenía esto pegadito, aquí tiene que poner unas tijeritas, pero la verdad es que no fue necesario, seguramente ni siquiera la caja la guardemos o no estoy seguro, pero bueno, aquí está, espero que esté viendo adecuadamente, y viene nada más, aquí tenemos bolsitas, madre de Dios, aquí tenemos, es como un pequeño instructivo, tenemos piezas, si viene el carro, miren, ahorita lo vamos a ver a detalle, y bueno, pues este tipo de vehículos que son pues para ensamblar y esas cosas, y pues va a ser la primera vez que lo, que lo hagamos en una review, entonces lo que voy a hacer es voy a ir sacando bolsita por bolsita, las voy a ir uniendo al vehículo, y pues posteriormente les iré enseñando como va a ir progresando, ok, y bueno, pues ahorita vamos a ver primero a detalle este carrito, así sin tanta cosa, en esta bolsa como pueden ver tenemos a los personajes, que también vienen con sus propias cosas, wow, una cámara, evidentemente también el maletín, todo, 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 todo tiene que traerles etiquetas para cada sección, así que, aquí tenemos el vehículo, como pueden apreciar, no viene con reines ni nada, está todo desvalijado, ya me gustaría aunque sea conseguir uno así, ¿no? en la vida real, imagínense, tener esta chulada en la vida real, lo que sea así, una porquería, va a valer la pena, y bueno, aquí está como pueden apreciar, se ve espectacular, muy bonito, y tiene aquí un botoncito, se ve, a mí se me hace que esto es para doblar las llantas, así que bueno, vamos a ir viendo poco a poco, ay, qué emoción, qué emoción, la verdad está bastante bonito, sí, sí, está muy, muy padre, así que volvemos, uuuh. Y bueno, mis queridos recolectores, y quería hacerlo bolsa por bolsa, pero estoy notando que algunas piezas vienen, pues, en otras bolsitas, entonces, miren, no sé si está apreciando adecuadamente, pero allá adentro, miren, ven esa pieza negra, esta de aquí, pues, en esta de aquí, venía en otra bolsita y la tuvimos que meter, y ahorita ya quedó con esta, como pueden ver, ahí tenemos las calaveras, bastante bonitas, estas mini etiquetitas de aquí, de los lados, bastante espectacular, y bueno, poco a poquito, y conforme vayamos paso por paso, ok, lo vamos a ir mostrando para que vean cómo va tomando forma esto, uuuh. Uuuh, muchachos, créanme, se veía más fácil, pero, miren, es que estas manos son poderosas, de todo un gladiador, cuesta un poquito de trabajo, la verdad es que me da miedo romperlo, pero miren, cómo va tomando forma, ya vieron, aquí ya tenemos aquí, pues, donde va el plutonio, ya tiene aquí, jeje, su parrillita, bastante bonita, y su defensita, la verdad es que está bastante coqueto, está quedando muy, muy bien, y pues, continuamos, uuuh, madre de Dios, miren nada más, ya estamos ahorita en la sección, vamos a ponerlo aquí para que se vea, de los neumáticos, y la verdad es que está bastante coqueto, observen, aquí tenemos serrín, aquí tenemos la llanta, está bastante bien conseguido, y aquí tenemos el tapón, así que bueno, ahorita vamos a ver cómo queda ya puesto en este muchacho. Madre mía, Willy, compañero, ¿qué haces aquí? Dios, miren nada más, quedó esta parte de aquí arriba, ok, donde va el gancho, aquí están las llantas, no fueron nada fáciles, eh, se pusieron bien rejejas las asquerosas, quiero ver si se puede doblar, pero creo que todavía no, ahorita vamos a ver eso, porque esto se supone que se puede doblar, que no nos toquen la polla, muchachos, pero miren nada más, qué chulada, va quedando bien, ¿no lo creen? Bueno amigos míos, pa' pronto, no es nada fácil esta asquerosidad, les quiero comentar una cosa, no vienen las instrucciones, yo veía las llantas exactamente igual, pero al momento de ponerlas, estas de acá atrás están supremamente más grandes, ok, quedaba súper raro, así que bueno, tuve que desmontar otra vez esto, casi se me revientan los dedos, miren, hasta se ven más rosados, y bueno, pues ahí está, ¿no? Observen nada más, es que ya tenemos, para que se vea la lucecita bastante coqueta, y aquí tenemos entonces el plutonium, que también, el plutonium, que también costó un poquito más de trabajo meterlo y también ensamblarlo, créanme, esto no es para gente que, como yo, que tenga las manos grandes, cuesta la vida y media, entonces, vamos a darle, ¡wow! ¡wow! Y bueno mis queridos recolectores, miren el avance, aquí tenemos entonces, pues las mangueras, tenemos este tubo, y quiero aconsejarles que, desde un principio, esta pinza que están viendo a este lado, la pongan, ya que en el instructivo, al principio, no te explica que tiene que ir aquí, entonces, queda bastante raro, no sabes si si va aquí o no, y tengan cuidado en esta parte de acá adentro, ya que la manguera va por dentro, y se puede romper, ya que la tienes que estirar, y además de eso, pues cuesta bastante trabajo lograr embonarla, así que bueno, pues ahí lo lleva, ¿no? Miren, la verdad es que se ve espectacular, poco a poco se va viendo, pues muchísimo mejor, y bueno, veo muchos hoyos todavía, ya no quedan casi piezas, así que, vamos a ver, ¿cómo te... Madre de Dios, mis queridos recolectores, parece broma, pero la verdad es que estos carros, se nota que son para niños, tal vez para niños muy inteligentes, súper dotados, incluso me atrevería a decir que para un niño chino, ya que son muy virtuosos, yo me conformo con esto, para los coleccionistas, porque créanme, esto es, de verdad, un poco desesperante, me estoy frustrando con mi cara, con mi propia cara, pero bueno, ahí está, miren nada más, para ponerle esto, quiero comentarles que vine en esta cosa, ¿ok? Las etiquetas, y no sé por qué, no sé si nada más sea en mi caso, o tal vez no lo sé leer, pero bueno, no venía bien colocado, como deberían de ponerse en esta cosa, así que bueno, fue a prueba y error, pero ya quedó, y pues ahí está, entonces ya se la saben, mis queridos recolectores, tienen que ser, pues virtuosos, y tener un IQ mayor a 168, para que lo puedan hacer, así que vamos a ver cómo terminamos, Madre del amor hermoso, ya quedó por fin, todo el vehículo, ahorita nada más nos hacen falta, a los personajes, pero bueno, espectacular, observen nada más, qué chulada de vehículo, no viene con pilas, por cierto, se las tienen que poner, y bueno, ahora sí que sí, voy a pedir de favor, que se apaguen las luces sillas, muy bien, y observen esto, mis queridos recolectores, ¿ya vieron? de frente, todo espectacular, este, quiero que vean por dentro, miren nada más, miren nada más, qué chulada de vehículo, ostras chaval, está genial, ¿no lo creen? como les comento, esto es para niños, lo hago mucho énfasis, porque he visto que muchos dicen, es que, ¿por qué ocupa el plutonio si se lo ablan las llantas y eso? les comento, o sea, es para, pues simular, ¿no? las películas, entonces, este, nosotros le apretamos, y miren, tiene distintas formas, ¿lo ven? le apretamos, se queda encendido, se apaga, y empieza a como que a brillar, después de un rato se apaga, y así se mantiene, además de eso, y... bueno, esperen un segundín, ahí está, les quiero mostrar, ahí está, se hizo la luz, ¿no lo creen? miren, la apachurran de aquí, la apachurran de aquí, y... quedaría la forma voladora, yo creo que lo vamos a ver, ahí está, ¿lo ven? entonces ya queda así flotando, seguramente lo vamos a colgar, para que se vea chido, se vea chido, chido, ahí está, y observen, aquí tenemos entonces, pues la versión de Hot Wheel, entonces, ¿qué opinan? se ve bastante bien, la verdad que eso me encanta, que se puedan, este, girar las llantas y todo, tenerlo todo en uno, es espectacular, así que bueno, vamos a ver entonces, a los personajes, terminando los de armar, y todo eso, y, pues ya, iremos terminando el video, ¡wow! ya por fin hemos terminado, créanme que sí fue, una gran hazaña, parece que no, de verdad, parece mentira, pero costó muchísimo trabajo, estoy un poco inconforme, con el instructivo, porque no venía como que, muy claro, pero bueno, a lo mejor es que, ya tiene mucho que no, armamos cosas así, así que bueno, y aquí tenemos entonces, al buen, Martín, miren nada más, espectacular, con su ropita, bastante, bastante chula, miren la cámara, es algo de lo que más me gustó, la patineta, ¿cómo se sostiene? ¿ven esa cosa morada? embona en sus pies, y pues lo podemos girar, ¿no? Básicamente, ¿lo ven? Algo que me encantó, miren, queda y embona a la perfección, en su ojito, junto con su cámara, ¿lo ven? Entonces, da un efecto espectacular, muy bien hecho, por parte de nuestros amigos de Playmobil, y pues aquí lo tenemos, ¿no? Con su ropa clásica, sus tenis, todo, evidentemente, pues es una pieza de Playmobil, no va a tener un detalle brutal, pero sí da el apaño del personaje, así que lo hacemos a un lado, que no quiere estar ahí, dice, ¿para qué? Ahora vamos a hacer la prueba de oro, a ver si es verdad que quedan los personajes dentro del vehículo, aquí tenemos al perro, ¡perro! Tenemos esta cosa, nosotros suponemos que sí es su collar, ya que, no dice qué es esto, realmente, pero bueno, miren, ahora estoy notando unos cuantos detalles aquí con ustedes, miren nada más, en esa etiqueta viene un cronómetro también, espectacular, tiene articulación, oh, es verdad, ahora les voy a mostrar la articulación, miren, puede rotar la cabecita, bastante, bastante bien, y tiene articulación en la colita, para ponerlo así, súper feliz, o en plan, todo apachurrado, a este lado tenemos al buen Duck, miren nada más, muy, muy chulo, este sí se parece más incluso en la cara, no sé por qué, aquí tenemos su control, su reloje, sus accesorios, bastante, bastante geniales, aquí tenemos, pues, su portafolio, su maletín, donde guarda el plutonio, ahí tenemos, y bueno, pues, a ver, déjenme ver, no lo quiero, perdonar, ahí está, podemos guardar unos cuantos plutonios extras, trasconos que viene, pues, este set, así que, va a estar bastante bien, y para quitarlo, pues, como pudieron ver, así se pone, así se quita, vale, entonces, quitamos todo esto, y vamos a dejar que lo maneje Marti, porque pues, así somos nosotros, tipos auténticamente duros, y, ok, cuesta un poquito de trabajo, ok, Marti me está decepcionando, a ver, a lo mejor es el personaje, vamos a abrir la otra puerta, Epic Fate, ok, pero bueno, esto es parte de lo que quería mostrarles, no, miren aquí, vamos a quitarle esto, porque se siente como que estorba, como que los hace más gorditos, ay señor, que me estoy poniendo muy nervioso, ahí está, ahí está, mamá, me da ansiedad, ahí está mi madre también, ah, ya, ya, que leche, ahí está, tenía el volante, como que, lo bladín, oigan, que creen, creo que no puedo meterlo, eh, no, no puedo, ahí está, madre de Dios, ahí está, ahí está, así como pueden ver, el volante tiene una especie de aperturita, entonces ahí entra, y, miren nada más, ahí está, así quedaría mis queridos recolectores, como pueden ver, espectacular, eh, tiene aquí un botoncito, vale, para que ustedes lo prendan, ahí está, muy, muy genial, muy, muy bien, vamos a sacarlo, porque pues evidentemente queremos que se vea por fuera, vamos a sacar nada más a este, para que puedan ver, gira la cabeza, hasta este punto, ya que atora por el chaleco que trae, puede mover y rotar las manitas, como pueden ver, sus manitas individuales, y también sus accesorios, pueden rotar, y puede mover ambas piernas al mismo tiempo, así que bueno, también su cabello, es individual, pues bueno, mis queridos recolectores, ¿qué les parece si pasamos a la madriguera, para despedir el video? y pues bueno, mis queridos recolectores, espero que les haya gustado el video, les haya sido bien dejar este pedazo de me gusta, recuerden suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún video que yo suba, pedirles de favor que compartan, el video, para que lleguemos a más viajeros, en el tiempo, y pues bueno, les repito, este carrito simula, sus versiones anteriores, en específico, a estos dos, que tenemos por acá, que sería al primer de Doria, y al de la segunda película, pero bueno, ya saben, esto es de 3Movil, entonces, bastante bonito, les digo, a mi si me se me hizo un poquito estresante, el armarlo, yo creo que ya estoy viejito, para este tipo de cosas, pero bueno, mis queridos recolectores, pues nada más, un saludo, un abrazo, y nos vemos, adiós, y nos vemos, 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 y nos vemos,